Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con el tema cuadro de multiplicaciones. ¿Están listos? Pues comenzamos. La tabla de multiplicaciones o tabla de Pitágoras es una forma de representar las 10 tablas de multiplicación en forma compacta. Fue desarrollada por el famoso matemático Pitágoras hace siglos y aún hoy sigue siendo muy útil para que los niños aprendan a multiplicar. Obsérvala. ¿La habías visto antes? Consiste en una tabla de 12 columnas y 12 filas. En la primera fila y la primera columna se coloca el signo de multiplicación y los números del 0 al 10. Recuerda, la primera fila se toma como horizontal y la primera columna se toma como vertical. Para llenarla, podemos tomar a los números de la primera columna como el primer número de la multiplicación y a los de la primera fila como el segundo número de la multiplicación. Por ejemplo, si tomamos el número 3 en la primera columna y el número 6 en la primera fila, significa que vamos a formar la multiplicación 3 por 6. El resultado deberá colocarse en la celda o casilla que queda en dirección del número 3 de la primera columna hasta llegar al número 6 de la primera fila. Veamos otro ejemplo. Si tomamos el 2 y el 7, significa que la multiplicación sería 2 por 7. ¿Cuál sería el resultado? ¿Dónde lo colocarías? Ubica primero el 2 de la primera columna. ¿Lo puedes observar? Está en color azul. Luego, ubica el 7 en la primera fila. ¿Ya lo encontraste? Pon tu dedo en el número 2 y deslízalo hacia la derecha hasta que llegues al número 7 que está arriba. La casilla o celda a la que llegaste es en donde anotarás el resultado. 2 por 7 es igual a 14, así que el resultado se debe anotar en esa celda y sería el número 14. También podemos llenar nuestra tabla fila por fila. Observen, la primera multiplicación sería 0 por 0 y pondríamos el resultado en la tabla que corresponde. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. Observen, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. 0 por 5, 0. 0 por 6, 0. 0 por 7, 0. 0 por 8, 0. 0 por 9, 0. Y 0 por 10, 0. Porque quiere decir que el 0 se está sumando varias veces, pero siempre que sumemos el 0 varias veces, de todas maneras vamos a obtener 0. La siguiente sería la tabla del 1. Recuerden, vamos a comenzar multiplicando 1 por 0. Y cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, así que colocamos 0 en la primera casilla de esa fila. Luego tenemos 1 por 1, una vez el 1 nos da 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10. Porque la tabla del 1 nos muestra que una cantidad la vamos a tener una sola vez, entonces el resultado va a ser la misma cantidad por la que multipliquemos el 1. Luego tenemos la tabla del 2, 2 por 0, recuerdan, todo número multiplicado por 0 nos da, muy bien, nos da 0. Ponemos el 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? Recuerden, el 2 ha repetido 4 veces, 2 más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Qué resultado nos dará? Muy bien, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y 2 por 10, 20. Y así podemos ir llenando, después nos continuaremos con la tabla del 3, ¿sí? Y así hasta llegar hasta la tabla del 10. Cuando ya la hayamos llenado, la podemos utilizar para consultar el resultado de cualquier multiplicación. Por ejemplo, ¿cómo podemos hallar el resultado de la multiplicación 6 por 7? Primero ubicamos el 6. Después ubicamos el 7. Por último, localizamos con nuestro dedo la casilla que une los dos números. Nuestro resultado es el 42. ¿Podrías encontrar tú solito el resultado de la multiplicación 4 por 9? Muy bien, el resultado es el 36. Ahora te toca llenar tu propia tabla de multiplicaciones y practicar con ella. Nos vemos, hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias.